La mentira en los niños. ¿Cómo tenemos que afrontar estos momentos que requieren una mayor atención de los padres? La psicóloga Carla González Colán resaltó que la base es corregirlos a tiempo. Normalmente, si hablamos de los niños, es bastante común que los niños de repente por ahí puedan presentar una que otra mentira. Lo importante está enfocarnos en lo que son los resultados si nuestros hijos no son corregidos a tiempo. Si los niños no son corregidos a tiempo, vamos a conseguir que cuando estos sean adultos, ya las mentiras sean mucho más grandes y por ende las consecuencias también sean más grandes. Si los niños mienten, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No consentirlos, tratar de comunicarnos con él, tratar de llegar a él. ¿Cómo podemos de repente hacer que nuestro hijo tenga de repente conciencia de que la mentira lo puede llevar de repente a un error grande? Planteó algunas soluciones para evitar que la mentira sea un problema en la conducta de los niños. Esperar, ¿no? Corregir algo cuando nuestros hijos crecen, si no lo hacemos cuando son niños, ¿no? Si de repente nosotros no los corregimos, van a tener problemas muy grandes cuando se casen, cuando sean adultos, ¿no? Cuando de repente vayan a la universidad, van a haber problemas de repente de conducta. ¿Podríamos hablar de un tema de mitomanía? Sí, exacto. Se puede generar un trastorno, ¿no? Se van a volver mitomanos los niños, ¿no? Los hijos. Y eso ya es un trastorno de que ustedes de repente saben, pues, ¿no? De que es un trastorno mucho más grande, mucho más complicado. Que ya el paciente no se va a dar cuenta generalmente de lo que mienten, ¿no? Sino que ya se va a creer su propia mentira. Viven en una fantasía, ¿no? Viven en una gran fantasía. Ellos creen de que lo que ellos dicen es verdad. Ellos no tienen conciencia de que es una mentira, ¿no? Y generalmente, pues, obviamente va a haber conflictos en todo esto, ¿no? Con la familia, con los hijos. Si hablamos ya de personas adultas, ¿no? De repente va a haber robos porque no son conscientes de su mentira. ¿Podríamos hablar también si llega al poder? ¿También es una consecuencia grave para todos? Por supuesto, ¿no? Ellos tienen una gran facilidad de palabra, ¿no? Si ya hablamos de trastornos de mitómanos, ¿no? Ellos tienen una gran facilidad de palabra, una gran facilidad de convencimiento, ¿no? Se expresan muy bien, convencen muy bien, ¿no? Cuando todo esto, pues, es falso, ¿no? ¿Podríamos hablar de políticos de repente? Por supuesto, eso se ve bastante en común, ¿no? Los políticos, los que generalmente obtienen un cargo grande, ¿no? Entonces, ¿las soluciones? ¿Conversar, comunicación? Conversar, acudir siempre. Yo lo vengo manifestando desde siempre, ¿no? Acudir a un profesional que nos oriente, nos aconseje. Siempre, pues, no tenemos que estar trabajando con el profesional. Es muy importante, por supuesto, a los padres de familia, ¿no? Que los padres, sobre todo, pues, no tengan conciencia que nuestro hijo o nuestra hija está presentando algún problema. Pero siempre, lo vengo repitiendo desde antes, ¿no? Hay que trabajar siempre con un profesional de la salud. En este caso sería, pues, ¿no? Un psicólogo o también tendríamos que ver, depende del trastorno, un psiquiatra. Gracias. 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 Gracias.